Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí esta mañana acompañándonos en la presentación de este nuevo proyecto de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Yo en nombre de la directora general de la Fundación, que es Odil Rodríguez de la Fuente, la hija pequeña de Félix, su madre también está aquí, la presidenta de la Fundación, también sí que quiero agradecer en primer lugar y especialmente al Jardín Botánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por prestarnos este sitio que yo creo que es inigualable para presentar un proyecto como Agenda Viva Digital. Un portal realmente sí, pretende ser una red social, por lo menos lo que hemos conseguido desde el origen es que no lo hemos hecho solo los ocho o nueve empleados que estamos en la Fundación, sino que realmente ha sido un proyecto con muchísimos expertos y muchos de ellos estáis hoy aquí y os lo agradecemos también especialmente. Pues en este último número, por ejemplo, de Eduardo Martínez Pizón, geógrafo, escritor y montañero, es una de las entrevistas que se han hecho, pues también tienes ahí la posibilidad de leerla así directamente. La misión de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente es precisamente la comunicación, la divulgación científica y medioambiental. Nos damos cuenta de la importancia que tiene llegar al público general con un mensaje tan importante como es el de la protección del medioambiente y el respeto hacia el medioambiente. Agenda Viva es uno de los primeros proyectos que puso en marcha la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. La revista inicialmente empezó con el objetivo de recoger dentro de lo que es una agenda, por eso se llama Agenda Viva, las actividades de ocio, de ciencia y medioambiente que iban a tener lugar en los próximos meses en la Comunidad de Madrid. Es muy interesante porque pasa y trasciende del individuo a lo colectivo, de lo moral a lo político y al construir otra sociedad, otro mundo posible y otras compras que son posibles. La belleza en el mensaje y el compromiso en el mismo se siga manteniendo desde esta fundación a través de este medio tan impresionante que es Internet. Félix, con esa trofalaxia, esa hormona social que se pasa en los insectos y que no se sabe muy bien de dónde surge, pero que los organiza, los hace ir todos a una, hubiera alucinado Marcel, ciertamente, hubiera alucinado. Hoy día, si Félix pudiera estar aquí, hubiera estado no solamente encantado, pero absolutamente alucinado. Que una fundación que lleva su nombre pueda transmitir y además a través de una herramienta tan fenomenal como Internet, exactamente el mismo mensaje que él llevó tantos años al gran público a través de la televisión española. La fotografía está viviendo ahora un nuevo hito, una nueva revolución, al igual que pasó, por ejemplo, a finales del siglo XIX con la aparición del primer soporte fotográfico en papel o en el siglo XX con la aparición de las primeras cámaras, realmente portátiles pequeñas, que popularizaron su uso o la incorporación del color a la fotografía. Y que después de faltar él, hayáis conseguido mantener viva su obra y su memoria. Por lo cual, os doy la enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.